¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Contéstame! ¡Contéstame, hijo de Dios! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Me empieca, hijo! ¡Me empieca, hijo! ¡Me empieca! Mira, soy tu mamita, hijo. ¡Contéstame! ¡Contéstame, hijita! ¡Ayúdame, hijita! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué, Dios mío! ¡Por qué, mi niño chiquito! ¡No me hagas esto, señor! ¡No me quites a mí, Igor! ¡No!